Yeah! Bueno, pues esto del virus y otras dos semanas. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Pues nosotros también seguimos con los ejercicios de estar en casa y con el método Movimiento Libre. Pues eso, mi forma de ver a esto, a lo que llamo Movimiento Libre, es una filosofía de vida, una forma de pensar, de ser, de reaccionar, poder ampliar tu mente y ver el mundo literalmente diferente. Yo he estudiado las reacciones y sensaciones del cuerpo, sin libros, probando y cayendo. Y juntándome con mucha gente variapinta observando cómo van cambiando con esta actividad. Cuando sea influencer, haré invitaciones al programa a esos traseurs de mi época. Os recordaré la base de mi método. Recordarlas porque las voy a preguntar en cada vídeo. Primero es rodar, segundo es saltar, tercero es recepcionar y lo cuarto es pasar muros. Lo primero es el calentamiento cada día. No tenemos un calentamiento específico para una parte del cuerpo, ya que usamos el cuerpo por completo. Desde el cuello, súper importante. Súper importante. Hasta los dedos de los pies. Pero empezaremos el calentamiento siempre de arriba a abajo, siendo lo primero en calentar el cuello. Súper importante. Y muy despacio al principio. ¿No os ha pasado que hacéis un movimiento brusco al despertar o sin calentar? ¿Y veis esas estrellitas como si te marearas? Pues os pasará cuando lleguéis a mi edad. Así que calentar desde el cuello. El cuello es por donde circulan todos los vasos sanguíneos. Así que empezar por aquí nos activará la mente al movimiento. También saber que aquí tenemos las cuerdas vocales. Para no hacer caso de los hombres y pasar por aquí, solo te trae que no pueda respirar. No es un músculo que haya que estirar. Disociación de brazos. Los codos. Los dedos. Separamos el tronco en tres partes. El pecho. El tronco. Y la cadera. Si no podéis ahora, no os frustréis. Ya podréis cuando entrenemos más fuerte la disociación. Paciencia, mi joven Padawan. Y activamos otros músculos poniendo nuevos ejes. Para calentar la rodilla, sentadillas. He debatido con varios profesores de mi época que se sentaban a explicarte los ejercicios y solo sabían de deporte en lo que sale en libros. Sobre la anatomía de esta articulación y su función. Doblar y estirar. Hacia los lados agrandarán las paredes haciendo más posible la lesión. Tobillos a equilibrio. O de gemelo. Tenemos el mismo problema que con las rodillas. Pero es más pequeño y fácilmente puede ponerse de lado. Pero los giros no están mal si los hacemos en el aire. Hacemos más fuerte el músculo que lo rodea. Tres momentos de buena respiración. Y saltitos para llevarlos. Vamos con más ejercicios para estos días de cuarentena. Como siempre, entra el físico en cualquier espacio, por muy reducido que sea. Si lo que queremos entrenar es buen físico, os recomiendo series con progresión. Por ejemplo, de sentadillas. Combinado con mantener posturas. Así subimos y bajamos pulsaciones. O podemos realizar otras variantes de las mismas como flexiones de tríceps, de pecho. Sentadillas con salto para mejorar nuestra percepción. El movimiento debe de ser fluido, sin detenernos en el aterrizaje. El contacto con el suelo debemos hacerlo primero con la punta de los pies, para evitar posibles dolores o lesiones de espalda. Con estas podemos hacer burpees, para ganar una buena potencia y capacidad reactiva. Fuerza y explosividad. Resistencia y coordinación. Está formado por una flexión que usaremos para coger impulso para la sentadilla y esta para el salto. Enlazamos de forma fluida y reflexionando bien las manos para no hacernos daño. Alguno más. Para trabajar glúteos y lumbar, que suele ser fuente de dolor. Intentando poner la espalda totalmente recta. O hacer un empuje de cadera. U otro ejercicio abdominal sin necesidad de tumbarnos en el frío y duro suelo. En la cama nunca os pongáis a hacer ejercicios. Es malo para la postura. Como tampoco el pilo en colchonetas blancas. Es poner dos de rodillas y bajar hacia atrás. Con la espalda recta. Como muchos me han dicho que tienen barra de esta de pasillo. Voy a poner varios ejercicios y retos para entrenar con esta. Ya que las tengo. Un ejercicio para ir ganando la plancha. Es balancearnos y subir piernas y brazos desde los hombros cuando volvemos. Es el principio de un largo camino. Y como ya dije, solo de estar colgado estamos ganando en el agarre y en los antebrados. Si podéis hacer dominadas, probad con los brazos hacia dentro y hacia fuera para mayor implicación del bíceps. O con las manos más cerca o más separadas para implicar o entrepor los músculos posibles. Si las tenemos muy sobradas, podemos practicar las arqueadas. Si no dominas las dominadas, no te frustres. Aquí te traigo otro ejercicio para ayudarte a subir. Importante mantener la postura recta siempre. Y seguimos con las barras. Aquí te traigo un reto puesto por Vidal. El famoso Jorge Vidal de ZM. Hola, soy Jorge Vidal. Hola, soy Jorge Vidal. Hola, soy Jorge Vidal. Hola, buenas, soy Jorge Vidal. Hola, yo soy Jorge Vidal. Se trata de quitarte la camiseta y volvértela a poner sin descolgarte de la barra. Una forma de hacer una serie de ejercicios diferentes es hacerlas en forma de círculo. Y hacer circuitos de estiramientos luego. Así serán más suaves los cambios de postura y ayudamos a la relajación. Un reto de flexibilidad que aunque parezca mucho no os asustéis, es como todo, la técnica. Fijaros bien en la posición de mis manos y de mi cuerpo. O este reto de control y equilibrio que también he copiado de Instagram. Lo había visto con un libro, pero yo lo he hecho con el producto más demandado en esta cuarentena. Para recordar la estupidez humana. Con el Drake Dance también podemos entrenar otra forma de movernos en un espacio reducido. Hacer eso. Es broma. Podemos hacer el bebé y si podemos, cambiar la espalda. Giros con la chepa para entrenar el impulso con la pierna. O un Sitge Step. Fijaros bien en los pasos. Las segundas partes nunca son buenas, pero vosotros no las habéis bebido. Y si te ha gustado, como siempre, dale like. Y si no, pues házmelo saber para mejorar. Sí, claro, seguro. Lo voy a mecanografiar con mi máquina de escribir invisible. Yeah. A entrenar. No os frustréis. No te frustres. Súper importante. En mis tiempos... ¡Apocalipsis! Tú no has visto nada. Es el puto amo, joder. Eres... Eres bombero. Eres... Eres... Eres nadador olímpico. ¡Mmm! ¡Sí, joder! ¡Ah! Hola, yo soy Jorge Vidal. Eres... ¡Apocalipsis! ¡ IDA! ¡Ay! ¡Ay! ¡Linka! ¡Say! ¡Am! ¡Ay! ¡Ay!